Oh, 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 my music has flow Báilame como se fue la última vez Y enséñame ese besito que no sé Un besito, beso a besito, baby Taki, 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 taqui, rumba Oh, 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 I music has flow Careful when you're coming from my way My body holds you know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste When I'm old, fallin' in love Give a little ooh-ooh, get her real done Dancing in my ooh, girl, wanna I am the party, you can say me esta Blow out your candles and throw SES Take a try, but no more can stop me Put my takki takki once in my takki takki keeps Báilame como se fue la última fe Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, un beso besito, baby Takki takki, takki takirumba Oh, 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 high music, high flow